¿Dónde están tus modales? ¿Que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, tengo tal y tal y el luz Son de su noche, you say we should go and get a boom If you wanna turn it on, go get a life, but it's best for the moon If you wanna turn it on, go get a life, but it's best for the moon Hola, tengo tal y tal y el luz Son de su noche, you say we should go and get a boom